Música Nos encontramos hoy por debajo de las instalaciones del puente Chama Aquí estamos con estos suicidas colectivos que quieren... Pero lamentablemente no hay paso a las brujas O sea que nosotros como nosotros podemos pasar Están haciendo mantenimiento al puente Todo lo que íbamos a caminar pero lamentablemente no podemos pasar Tenemos que obedecer las leyes Aquí gracias al señor que muy gentilmente nos permitió pasar hasta este sector Y nos encontramos en este momento midiendo la altura del puente Chama Para sacar de duda a las personas que dicen que no tienen 27 metros Para eso utilizamos lo último en tecnología Una cuerda con un contrapeso Ahí ya estamos llegando Y ya tocó, no tocó Primero vamos a medir en esta parte Y luego vamos a estar a pasarlo de pie Para tomar la medida total Hace 18 metros aquí Y ya estáis, ¿vale? Y ya estáis, ¿vale? Y ya estáis, ¿vale? aquí en la pasarela un poco más hay 26 metros, ahora vamos a pasar por la parte superior del puente y terminaremos de hacer la medición más preciosa en la mitad. Vamos ahora a las 630 metros de largo que tiene el puente de charla y se va a ir al medio de la mitad, acompáñenos. Bien, vamos a sacar de la duda a las personas que dudan que el puente tiene 27 metros y medio de alto. 30. No, según las mediciones oficiales tiene 27 metros y medio de alto. Bueno, vamos a medir con este contrapeso, vamos a lanzarlo con estas puentes y vamos a medir. Aquí pueden ver los relojitos que nos indican. Háganle un paneo para que vean dónde estamos la ubicación, estamos en la mitad. Uy, mamá. Agarra el seguro. 325 metros, 325 metros de alto. lush cousins, 325 metros de largomayor 425 metros de largomayor que pase la cuarta y nos lleven presos a todos que se denoye más de los costados y nos lleven presos a todos 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 y nos lleven presos a todos